No soy ya picante Pero escucho corridos Que juega tomando decate Ya dímelo antes Ya si quieres dinero Lo siento, no tengo She takes my dinero Take my dinero She takes my dinero Take my dinero She playin' hella hard Playin' for pesos She playin' hella hard Playin' for pesos Ya me lo llevas